Bien amigos de TVX Noticias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el auditorio de la Federación Peruana del Fútbol en Virena, en San Luis, porque va a darse el día de hoy el sorteo del fixture de la Liga 1. En cuanto a lo que va a ser el campeonato 2019, tanto en cuanto al torneo apertura y también torneo clausura. Así que vamos a dejarlos con la palabra del representante de X-Sport, que es el que ha diseñado el fixture, el señor Enrique de la Rosa. Buenas tardes a todos los presentes, ¿qué tal? Es un gusto. Mi nombre es Eduardo Larroza, el general de X-Sports. Bienvenidos al sorteo del fixture. Antes de todo, quería agradecer a todas las personas que integran la organización de la Liga 1 por la confianza en X-Sports. Es un torneo nuevo que esperamos que el fixture sea de alegría para todos. Este año la Liga cuenta con 18 equipos, a diferencia de algunos años que hemos tenido, 16, donde vamos a tener dos torneos, Liga 1 apertura, Liga 1 clausura. Como pueden ver, ahí están los esquemas del fixture. Y ahí tenemos fecha 1, que se disputará el fin de semana del 17. Hay que indicar que los partidos se van a disputar desde los viernes hasta el lunes. O sea, viernes, sábado, domingo y lunes se van a disputar los partidos. No va a haber fecha los días miércoles. Como ya explicamos anteriormente, ahora voy a entrar a detalle de estos parámetros y restricciones de los cuales estamos hablando. Tenemos diferentes parámetros debido a los temas de seguridad, por ejemplo, que se coordinan con las entidades encargadas. Tenemos el tema de la complejidad geográfica de nuestro país. Tenemos el tema de los horarios, que son también complicados, por las restricciones de la altura, por ejemplo, del calor y las canchas sintéticas. Es por esto que nosotros tenemos varios puntos que a continuación voy a detallar. Alianza Lima y Universitario de Deportes no pueden ser locales en la misma fecha por razones de seguridad. Eso quiere decir, si uno le toca jugar de local en la fecha 1, en esa misma fecha, el otro equipo jugará de visita. De la misma forma, tenemos a los equipos de Manucci y Universidad César Vallejo. No pueden ser locales en la misma fecha por razones de seguridad. Cristal y Universidad San Martín no pueden ser locales en la misma fecha, ya que comparten el mismo estadio. Sport Boys y Cantolao, a pesar de que van a jugar en el mismo estadio, no tienen esta restricción, ya que se están realizando las coordinaciones y lo posible se va a tratar de que algunas fechas de repente puedan jugarlas como doblete. También tenemos 7 equipos que jugarán en ciudades de altura. Por lo tanto, los equipos, se está haciendo el esquema del feature para que los equipos tengan como máximo por torneo, ya sea apertura o una usura, 4 visitas a las ciudades de altura. Un equipo que tiene apertura tenga 4 visitas a la altura, en la usura tendrá 3 visitas. Eso se hace para que en un solo torneo no tengan 6 visitas a la altura o 5 visitas a la altura y el torneo restante sea a la altura menos. Todos estos temas que hemos mencionado hacen que el feature se divida en 3 etapas. Tenemos lo que es la primera etapa del sorteo, donde se va a sortear a los equipos de Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima y San Martín, que podrán ocupar las posiciones 1, 2, 3 y 4. Pero este punto es importante, el sorteo es alzano. Si bien tenemos posiciones de estos 4 equipos, un equipo tiene hasta 4 posibilidades. En el tema de estos equipos que he mencionado, Sporting Cristal, San Martín, Universitario de Alianza, tiene 4 posibilidades. No es que uno ya esté en la posición 1, uno ya esté en la posición 2. Son 4 posibilidades para cada equipo. Cabe indicar que como tenemos el tema de que no pueden ser locales en la misma fecha, Universitario y Alianza Lima son pareja. Eso quiere decir que si un equipo saca el número 1, automáticamente, sin necesidad del sorteo, el otro será el 2. Si uno saca el 3, automáticamente será el 4. Lo mismo con Cristal y San Martín. La segunda etapa del sorteo, vamos a sortear a los equipos de Malmucci, Universidad César Vallejo, Pirata FC, Sport Boys, Cantolab, Municipal y Unión Comercio. Este sorteo tiene dos subetapas. El primer sorteo viene a ser de los equipos de Malmucci y Universidad César Vallejo. Y se pueden ubicar en las posiciones de las 5 a las 10. Pero como son pareja, si uno es el número 5, automáticamente el otro será el número 6. O sea, son números correlativos. La segunda etapa, se va a llegar al bolillero de números, el número 11, la posición número 11. Y al bolillero de los equipos, se va a agregar a Pirata FC, Sport Boys, Cantolab, Municipal y Unión Comercio. La tercera etapa del sorteo, ya vienen a ser los 7 equipos de altura. Melgar, UTC, Cansilazo, Ayacucho, Sport Boys, Binacional y Alianza Universidad, que ocupan las posiciones de las 12 a las 18. Como pueden ver, el sorteo es al azar, pero tiene algunas restricciones por la complejidad de nuestro campeonato. Entonces, sin nada más que decir, le hacemos una boceta de un minuto para preparar la mesa para el sorteo y comenzamos. Bien, entonces, se hace un alto para el inicio del sorteo. Entonces, del feature en cuanto a la Liga 1, amigos de TVX Noticias. Entonces, como lo estaba diciendo el señor Eduardo de la Rosa, hay algunos parámetros en cuanto a lo que va a ser el sorteo, valga la redundancia, van a definirse lo que va a ser las fechas en cuanto al torneo apertura y al torneo clausura. 18 clubes este año participan de la Liga 1, del torneo profesional. Y como también se decía el señor de la Rosa, van a haber partidos viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes. No hay partidos a mitad de semana, eso creo que es una buena noticia, que no haya partidos a mitad de semana. Entonces, como ustedes están viendo, amigos de TVX Noticias, se están ordenando los bolilleros, están los dos modelos en pantalla, para que ya se inicie de forma oficial este sorteo del feature de la Liga 1 temporada 2019. Me parece que ya todo está debidamente ordenado, debidamente ordenado, para que ya se dé la orden y se empiece entonces de forma oficial a este sorteo. Hay nuevos clubes, como ustedes bien saben, amigos seguidores. Está el cuadro de Molinos el Pirata, campeón de Copa Perú, el retorno de la Universidad César Vallejo de Trujillo, Alianza Universidad de Guadalupe, que también logró en ese cuadrangular final, el ascenso, y el cuadro del Carlos Manucci de Trujillo. Todo va quedando entonces definido. También les recordamos que TVX Noticias va a estar presente en el Sudamericano Sub-20, en Santiago de Chile con nuestro enviado especial Carlos Zipan. Y el señor Juan Matute, secretario general de la Federación Verona. Se une a la transmisión, Giancarlo Bacchini. Un abrazo, Giancarlo. Me parece que ya va a iniciarse. Entonces seguimos con el sorteo. Bueno, estamos listos. Como ya les indiqué, el primer sorteo va a ser de los equipos que tienen restricciones de seguridad y de Estado. El Forte Cristal, San Martín, Alianza Lima y Universitario. Entonces, sin más que decir, comenzamos con el sorteo. Gloria, por favor, sacamos el primer equipo sorteado. El primer equipo sorteado es Alianza Lima. Mi primer equipo sorteado. ¿Qué posición va Alianza Lima? A ver, vamos a esperar. ¿Qué posición va Alianza? ¿Cuál? ¿Qué posición va Alianza Lima? ¿Cuál? ¿Qué posición va Alianza Lima? Equipo 2. Alianza Lima es número 2. Con lo cual, la U es... Con lo cual, la U va a la posición número 1. La U va a la posición número 1. ¿Qué posición va Alianza Lima? ¿Qué posición va a los equipos? ¿Qué posición va Alianza Lima? ¿Qué posición va Alianza Lima? Como Cual, Con un tema de transparencia, no le damos por favor, sacamos un instante y sacamos un instante. Número uno, universitario número dos, San Martín número tres, y el cuarto y sexto, y luego partimos la cuarta. Y al carlos, hay que volver a ver con los que dicen, por la fecita. Esporte cristal. Esporte cristal. Abrazo, abrazó. Abrazo, abrazó. Número cuatro. Número cuatro. Y el siguiente, número dos, en el momento. Bien, estamos en vivo entonces, amigos de TVQ y Noticias, desde el auditorio de la Federación Peruana de Fulco, este sorteo del FICCHU de la Liga 1. Un día hemos tomado todos los papeles que estaban en los bolígueros, y procedemos por realizar el sorteo de Manucci. Número dos, en el momento, en el momento, es el 24, en el momento, es un clásico que va a producir el sorteo de la Federación Peruana de Alianza, y es una de las novedades de este año. En la fecha número dos, podemos ponerle también otro clásico importante, que va a jugar el cuarto musical, en el musical, el 28. En la fecha número nueve, es el clásico, ¿ah? Abrazo, abril. En la fecha número nueve, va a ser el clásico, ¿ah? En el torneo de apertura. Vallejo, vamos a ver qué posición ocupa. El cuadro tuquillano, que ha retornado a la primera división, el equipo dirigido por Chemuel Solar. Posición 10, la Universidad César Vallejo de Trujillo, repetimos, en la fecha número 9 se va a dar el clásico. Alianza Lima Universitario, primer clásico del año. Entonces el 14 de abril será el primer clásico del año en el torneo de apertura. Vamos con, damos un segundo para proceder a hacer el sorteo de los siguientes equipos. Seguimos en vivo entonces con este sorteo del feature de la Liga 1. Ya hay algunos que se están realizando, ¿no? Así es, 14 de abril, el primer clásico del año. Están viendo algunos, la U Manucci, por ejemplo, en la fecha 4, la U Paco Manucci, el 10 de marzo. En la primera fecha juega Cristal Alianza, en la segunda fecha Cristal Alianza. El 24 de febrero va a Cristal Alianza, uno de los partidos fuertes entonces, de la segunda fecha del torneo de apertura. Municipal. Municipal. ¿Vale a la oposición? Municipal, hoy estuvimos en vivo con la llegada del uruguayo Egidio de Arevalo Ríos. A las 4 lo presentan en un hotel de Miraflores, al volante uruguayo, mundialista. Municipal es equipo 6, entonces, quien les habla, Ale Bernal. Entonces, estamos acá en vivo desde el auditorio de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a ver, más... Pirata FC, el equipo que dirige Pablo Cegarra, que ha sido el campeón de la Copa Perú. Vamos a ver el Piratas, qué número va a ser, qué posición le toca. El equipo 7, Piratas. La U Piratas juega en la fecha 2, la U Piratas, de local, la UBA, el 24 de febrero. Unión Comercio, entonces. El equipo de la selva. Unión Comercio va a la fecha 5, posición 5. La primera fecha, entonces, la U juega de visita con Comercio. La primera fecha, la U juega de visita con Unión Comercio. Vamos a ver, Sport Boys, a ver. Vamos a ver, Boys. Boys, Valva, posición 8. Alianza Boys, entonces, en la primera fecha de la apertura. En Matute. En Matute, Alianza Boys, la primera fecha de la apertura. 17 de febrero, ¿ah? 17 de febrero, entonces, Alianza Lima arranca con Boys, el equipo que entrena Miguel Ángel Russo. Seguimos con el sorteo. Equipo 11. Y hay dos partidos, entonces, en la fecha 1, la apertura. En la primera fecha, Alianza Boys y Comercio Universitario de Deportes. Y hay dos partidos, entonces, establecidos en esta primera fecha del torneo Apertura, amigos de señores de TVX Noticias. En la segunda fecha, por ejemplo, también hay dos partidos, hay tres partidos establecidos en la segunda fecha. Cristal Alianza, U Pirata y Boys Comercio, la segunda fecha que se va a jugar el 24 de febrero. En la tercera fecha, también hay partidos establecidos ya. San Martín UBA, el 3 de marzo, Alianza Vallejo, Alianza Local y Comercio Pirata, Comercio Local. En la cuarta fecha de la apertura, también hay algunos partidos definidos, o sea, Cantolao Alianza, Cantolao Local, Vallejo en Trujillo con Boys, Pirata con San Martín y Laú Manucci en la cuarta fecha. En la quinta fecha de la apertura, el 17 de marzo, Cristal Vallejo, esa local, Manucci Pirata en Trujillo. Boys Cantolao, el dueño del duelo Chalaco, se juega en la quinta fecha. Alianza Muni, Alianza Muni en la quinta fecha, en Matute y Comercio San Martín en Moyobamba. En la sexta fecha, también están algunos partidos establecidos, San Martín Manucci, San Martín Local, Cantolao Cristal en El Callao, Muni Boys, Muni Boys y Vallejo Comercio. En la séptima fecha, a ver, Vallejo Cantolao en Trujillo, Cristal Muni en El Gallardo. En la fecha 8, Muni Vallejo, Muni Vallejo y Cantolao Comercio en la fecha 9. El clásico, Alianza U, en la fecha 9, el 14 de abril en Matute. En la fecha 10, a ver, Pirata Alianza, Pirata juega local ante Alianza Lima. La U Boys, el U Boys es en la fecha 10, el 21 de abril. Y Muni Comercio, fecha 11, Cristal Ua. En la fecha 11, el Cristal U. Seguimos entonces, seguimos. Seguimos entonces en vivo. Estamos en vivo con este sorteo del fixture de la Liga 1. Amigos, seguidores de TVX Noticias. UTC. El equipo que dirige Franco Navarro, que va a participar en Copa Sudamericana. Número 14, entonces, UTC. San Martín de local juega ante UTC en la primera fecha, entonces. Ayacucho. Ayacucho. Entrena Mario Viera. El Ayacucho. A ver, vamos a ver qué posición le dan. Salud, Dios. Posición 16. Posición 16. Juega con Manucci en Trujillo. Manucci, entonces, es el local ante Ayacucho. Atención a toda la gente trujillana. La primera fecha del cuadro de Pepe Soto juega con Ayacucho. Vamos a ver el binacional, entonces. El cuadro del binacional. Entonces, vamos a ver. Binacional, posición número 13. Binacional Vallejo. Binacional local. Estaban armando entonces los rivales, los partidos, amigos de TVX Noticias. En la primera fecha faltan ya los partidos, que fue Huancayo. Entonces, el equipo de Marcelo Grioni. ¿Quién será su rival, entonces, del Sport Huancayo? Vamos a esperar, amigos. A ver. El equipo de Marcelo Grioni. 18. 18. Juega con Cristal. Entonces, Huancayo debuta con Sporting Cristal. Huancayo es local en la primera fecha. 17 de febrero. Estamos con Pepe Nieto. Colega de muchos años. Alianza Universidad, entonces, que también está debutando en la primera división. El equipo que dirige el profesor Roni Rebollar. En la Alianza Universidad de Huánuco. Equipo 15. Se afuera de locala, ante Cantolao. Se está armando ya entonces el feature del torneo de apertura. Alianza Universidad. Alianza Universidad de Huánuco con la Academia Cantolao. San Martín de locala ante UTC. Es el cual de la primera fecha. Manucia Ayacucho en Trujillo. Pirata con Real Garcilaso. Entonces, el Pirata. Atención a toda la gente de Pirata. Pirata debuta de local ante el cuadro del Real Garcilaso del Cusco. La primera fecha entonces. Alianza Universidad Cantolao. San Martín UTC. Manucia Ayacucho. Pirata Garcilaso. Binacional Vallejo. Huancayo Cristal. Alianza Voice. Comercio Universitario. Y Melgar Munia. Melgar en Arequipa con Muni. Entonces, ya se definieron dos partidos en cuanto a este torneo. Apertura. Amigos seguidores de TVX. Noticias. Repetimos. Primera fecha. 17 de febrero. Alianza Universidad Cantolao. San Martín UTC. Manucia Ayacucho. Melgar Muni. Pirata Garcilaso. Binacional Vallejo. Huancayo Cristal. Alianza Voice. Comercio Universitario. La segunda fecha. Rapidito. Ayacucho Melgar. Vallejo Boncayo. Quien está la Alianza Cantolao y Nacional. Niño Universidad. Upirata. Martíra Sussamartín. UTC Manucci. Boys. Comercio. Entonces, ahí está. La fecha 9 es el clásico. En la fecha 9 es el clásico. El 14 de abril. Este es en cuanto al torneo apertura. Y los choques de vuelta van a corresponder a lo que va a ser el torneo clausura. Con ello entonces nos estamos despidiendo, amigos, seguidores de TVX Noticias. En vivo hemos estado con este sorteo de la Liga 1 temporada 2019. Nos despedimos, volvemos en breves momentos con repercusiones. Permiso.